buenos días queridos hermanos y hermanas bienvenidos y bienvenidas a audioteca católica a este espacio de oración a través de la palabra de dios llamado lexio divina les damos las gracias a dios por un día más de vida y por permitirnos volvernos a reunir en torno a la mesa de la palabra para encontrarnos con él vamos a utilizar este tiempo que dios nos ha regalado para estar con él para conocerlo y de esa manera llegarlo a amar más a ejemplo de jesús les invito a entonces a que comencemos pidiendo el auxilio del espíritu santo te invito a orar conmigo espíritu santo en este momento me pongo en disposición para leer la sagrada escritura te pido que abras mi mente y mi corazón para que siembres en mi vida la verdadera vida a través de lo que quieras darme a conocer y a entender señor jesús sabes cuánto necesito que tu palabra me domine y guíe mi vida deseo ardientemente que la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes en mí para ser un buen discípulo tuyo y así poder llevarla y darla a conocer a mis hermanos ayúdame de esta manera señor poder conocerte más para ayudarte a la construcción de tu reino derrama señor sobre mí tu santo espíritu para que me inunde de sabiduría y discernimiento y perseverancia en la lectura diaria de tu palabra y pueda así comprender exactamente lo que quieres de mí que tu palabra me enseñe a hacer la voluntad del padre como tú la hiciste con entrega con amor con sacrificio con el servicio y mucha dedicación habla señor para que tu siervo escuche amén bien queridos hermanos y hermanas les invito entonces que abran su biblia en el evangelio de san marcos capítulo 8 versículos del 14 al 21 leemos en aquel tiempo cuando los discípulos iban con jesús en la barca se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan solo tenían uno jesús les hizo esta advertencia fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de herodes entonces ellos comentaban entre sí es que no tenemos panes dándose cuenta de ello jesús les dijo por qué están comentando que no trajeron panes todavía no entienden ni acaban de comprender tan embotada está su mente para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen no recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres ellos le contestaron doce y añadeo y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil le respondieron siete entonces él dijo y todavía no no acaban de comprender palabra del señor gloria a ti señor jesús y bien ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina que es identificar qué dice el texto vemos aquí que los personajes se centran en jesús y sus discípulos una conversación que se da en la barca entonces el evangelio de ayer recordamos hablaba del malentendido entre jesús y los fariseos en el evangelio de hoy habla del malentendido entre jesús y los discípulos y muestra como la levadura de los fariseos y de herodes es decir religión y gobierno se había infiltrado también en la cabeza de los discípulos hasta el punto de que no fueron capaces de acoger la buena nueva en marcos 8 14 al 16 esos versículos si vemos desde el 14 hasta el 16 jesús advierte del cuidado que deben tener o debemos tener o debemos tener con la levadura de los fariseos y de herodes jesús se lo advierte a los discípulos diciéndole guardaos de la levadura de los fariseos y de herodes pero ellos no entendían las palabras de jesús ellos pensaban que hablaba así porque habían olvidado comprar el pan jesús dice una cosa y ellos entienden otra este desencuentro era el resultado de la influencia insidiosa de la levadura de los fariseos en la cabeza y en la vida de los discípulos en marcos ya en los versículos del 17 al 18 jesús les hace unas preguntas ante esta falta casi total de percepción de los discípulos jesús jesús hace una serie de preguntas rápidas sin esperar una respuesta preguntas tal vez duras que evocan cosas muy serias y revelan un total una total incomprensión por parte de los discípulos y por increíble que parezca los discípulos llegaron a un punto en que no se diferenciaban de los enemigos de jesús anteriormente jesús se había quedado triste con la dureza del corazón de los fariseos y de los herodianos ahora los discípulos mismos tenían un corazón endurecido anteriormente los de fuera no entendían las parábolas porque tenían ojos y no veían oídos y no escuchaban ahora los discípulos mismos no entendían nada porque tienen ojos y no ven oídos y no oyen además de esto la imagen del corazón endurecido evocaba la dureza del corazón de la gente del antiguo testamento que siempre se desviaba del camino evocaba a sí mismo el corazón endurecido del faraón que oprimía y perseguía al pueblo de israel en el éxodo la expresión tienen ojos y no ven oídos y no oyen evocaba no sólo a la gente sin fe criticada por isaías sino también a los adoradores de los falsos dioses de los cuales el salmo decía tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen lo pueden buscar en el salmo 115 versículos 5 y 6 entonces en ese en esos versículos entre el 18 y el 21 ya entran las dos preguntas sobre el pan esas dos preguntas finales son sobre la multiplicación de los panes y les dice cuántos estos recogieron la primera vez ellos le contestan 12 y la segunda 7 como los fariseos también los discípulos a pesar de haber colaborado activamente en la multiplicación de los panes no llegaron a comprender su significado jesús entonces termina diciendo aún no ente no entienden la forma que jesús tiene de lanzar estas preguntas una después de otra casi sin esperar respuesta parece una ruptura parece que aparentemente se veía un jesús que estaba molesto revela un desencuentro muy grande cuál es la causa de ese desencuentro la causa del desencuentro entre jesús y los discípulos no fue su mala voluntad los discípulos no eran como los fariseos no era a propósito que hacían esto ellos también no entendían pero en los a a diferencia de los fariseos en los fariseos había malicia y se servían de la religión para criticar y condenar a jesús mientras que en los discípulos por el contrario ellos era eran buena gente no tenían mala voluntad pues aún siendo víctimas de las levaduras de los fariseos y de los herodianos no estaban interesados en defender el sistema de los fariseos y de los herodianos en contra de jesús entonces cuál era la causa la causa del desencuentro entre jesús y los discípulos tenía que ver con la esperanza mesiánica recordemos que había entre los judíos una gran variedad de expectativas mesiánicas de acuerdo con las diversas interpretaciones de las profecías había gente que esperaba un mesías rey otros un mesías santo sacerdote otros un mesía guerrillero subversivo otros a un mesías doctor otros a un mesías juez otros a un mesías profeta a lo que parece nadie esperaba un mesías siervo anunciado por el profeta isaías ellos no daban valor a la esperanza mesiánica como servicio del pueblo de dios a la humanidad cada cual según sus propios intereses y según su clase social esperaba al mesías queriendo encajarlo en su propia esperanza por esto el título mesías dependía de las personas y de la posición social y dependiendo de esto podía significar cosas bien diferentes había mucha confusión de ideas es en esa actitud de siervo que está la llave que va a encender una luz en la oscuridad de los discípulos y que los ayudará a convertirse solamente aceptando al mesías como el siervo sufriente de isaías ellos serán capaces de abrir los ojos y comprender el misterio de dios en jesús bien ahora entremos a la segunda parte de la lección divina que es la meditación que me dice a mí el texto cuál es el mensaje que me trae a mí esta palabra de hoy y yo podría compartirles que dentro de la enseñanza que jesús nos deja nos ha enseñado que el corazón es el lugar en el que se forman los pensamientos en el que se conciben las acciones pues bien este corazón no hace otra cosa más que concebir el mal y meditar delitos idear malos pensamientos si ese corazón está corrompido ese es el fruto que que va a salir de ese corazón eso es lo que va a salir de ese corazón ya lo había dicho claramente jesús en la disputa entre lo puro y lo impuro reprendiendo a los discípulos por su escasa comprensión les decía desde dentro del corazón de los hombres es de donde salen los malos pensamientos las fornicaciones los robos los homicidios los adulterios las codicias las pervesidades y todas esas malas acciones salen de dentro y manchan el hombre son los mismos malos pensamientos que dios encontró en el corazón del hombre y a causa de los cuales vino el diluvio sobre la tierra a inicios de la creación pero es también la situación en la que nos encontramos hoy todavía hoy sigue endurecido nuestro corazón como el de los discípulos a pesar de la amistad que podamos haber desarrollado con dios a pesar de la señal del pan multiplicado tenemos ojos y no vemos tenemos oídos y no oímos buscamos constantemente otro pan pero ese pan no nos sacia y al hacer esto nuestro corazón no cesa de formar pensamientos inútiles de concebir designios impuros sólo podemos poner límite a esta proliferación de pensamientos si comprendemos que el único pan que hay en la barca es el que nos basta ese pan único es el corazón del hijo que ha entregado su vida por nosotros y que la sigue entregando en cada eucaristía en ese pan eucarístico está el corazón de nuestro amado señor entonces esta palabra del evangelio de hoy debe resonar con fuerza renovada en nuestro interior quien no conoce el poder del mal bajo el nombre del bien el celo de la patria y de dios quien no advierte la zarbucia del fariseísmo humano social político y religioso para destruir o disminuir a todo el que haga sombra todo el que nos moleste en el camino hay que eliminarlo esa es la mentalidad del mundo fariseo cuánto sabe el egoísmo la comodidad el costumbrismo la falsa fidelidad dentro de la iglesia y de los movimientos jesús nos dice barre esa levadura vieja para hacer masa nueva para celebrar la pascua con los panes ácimos de la sinceridad y de la verdad eso nos pide jesús hoy entonces podemos cerrar preguntándonos qué clase de levadura llevo dentro de mi corazón bien y te invito ahora que te unas conmigo a la oración el siguiente paso del elección responderle al señor con nuestra oración te invito a que lo hagamos juntos si desea cerrar cerrar tus ojos une tu corazón al mío gracias padre porque en cristo nos revelaste que la flaqueza de la cruz es tu fuerza salvadora guárdanos señor de la levadura de la increencia y de avergonzarnos del evangelio de jesús líbranos de nuestra estupidez y embotamiento abre señor nuestros ojos mente y corazón para captar tu amor y responderte como tú mereces queremos barrer la levadura vieja y ser masa nueva panes ácimos con que celebrar la pascua de cristo con los hermanos como hombres y mujeres nuevos nacidos de tu espíritu y de tu palabra amén que así sea bien queridos hermanos hemos concluido esta lección divina del día de hoy una palabra bastante contundente bastante fuerte de jesús que nos invita a reflexionar y a revisar cómo estamos cada uno de nosotros cómo cómo estamos en relación a lo que jesús nos pide cómo está nuestra sinceridad con él cómo está nuestra mentalidad cómo está nuestro corazón bien gracias por acompañarme en esta lección divina si te ha gustado no olvides compartir el vídeo darle me gusta y suscribirte al canal con esto nos ayudas a que más personas conozcan esta forma de orar con la palabra que nos lleva en definitiva a encontrarnos con el verdadero dios dejando que su palabra ilumine oriente y transforme nuestra vida ha estado con ustedes su hermana y amiga stefania balota y les digo hasta el próximo vídeo si dios lo permite que tengan un feliz día